¿Quieres algo de mí? Marieta, bienvenida a tu cara a cara con la tentación. ¿Cómo estás? Un poco nerviosito, pero bien. Yo no voy a decirle, me voy de aquí contigo, estoy enamorado de ti. No puedo, tío. Yo las cosas las hago cuando me nace. Antes no me nace, ahora me nace. ¡Ah! Acabo de empleado. No, pero la Ruth empieza con superpotencia. Yo sé que en nivel de madurez estoy muy por encima, muy por encima. ¿Qué significa, Borja, para ti? Es que con todo el dolor de mi corazón, eso no lo puedo, perdona. ¡Ay, tía! ¡Tía! No te puedo, tía. ¡Tía! ¡Qué asco, tío! ¡No! 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 ¡No lo reconozco! ¡Normal! ¡Normal! Es que no es mi novio, tío. Es como si fuese otra persona igual. Me replanteo cosas. La posibilidad de irme solo. Esa chica le gusta de verdad. Esa chica le gusta de verdad. ¿Por qué estás tan segura? Se muere por besarla. Es que en todos los vídeos de todas lo veo haciendo guarreo. No le he visto todavía sentado en el sofá teniendo una conversación. Tú eres mi tentación de verdad. Pero quiero a mi novio. ¿Qué necesitas? Ver cómo está follando o cómo tiene que dar un beso para ver el valor que tiene cada persona. Adri no va a caer. Adri no va a caer. Ayer me decía Mónica. Fueron 15-20 segundos y ya me han bastado para darme cuenta que no puedo avanzar más aquí con Mónica ni con nadie. Bueno, contarnos cómo ha sido vuestra primera noche durmiendo. Él me quería abrazar y yo no lo dejaba. La soltera vetada es Gabriela. El soltero vetado es Álvaro. No lo entiendo, Sandra, de verdad. Dime qué pasa. No he hecho nada. Nico, Nico, no podéis hablar. No. Nico, no hables, por favor. Bueno, Guardi, por lo menos lo has visto. No, pero no vi a Nico. Porque también puede ser que esté enfadado. Esas miradas no es de amor. No me he esperado que niñas tan felices. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Me doy bien porque creo que teniéndola de frente soy muy capaz de calmarle y decirle... Estás flipando. Él es tan, tan bueno. Que si sabe que yo lo puedo dejar, él me deja a mí. Él ya está pronto. Éste va a entrar en mano. Qué in den. Ah... Por favor, póngale la música. Por favor, póngale la música. Estoy más contenta. Pat Olha, que me quedo ¡exicas! ¡Ah! 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 Sergio y yo hemos decidido llevar la fiesta por nuestra cuenta. Ha sido espectacular. Y no le pongo un 10, le pongo un 11. Tengo una noche a Medellín Y te pago el clín Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y no se va a patrocinar 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 Valeria sabe jugar, claro que sí Ella, además, es una chica súper hecha para adelante Y... madre mía Sacarme de aquí, por favor Me acuerro que te aprieta a ti yo Estás muy traviesa, tú No me digas así Pero para bien Ya te he dicho que yo no soy de piedra tampoco Es muy duro a ver ¿Qué? Como pareja. Ya, ya lo sé. Ojalá no se la tuviera, ¿eh? En serio. Mónica es tentación hasta en pijama, pero tengo la sensación de que si ayer lo pasé mal, hoy lo puedo pasar peor y no quiero hacerme más daño. Porque yo sé que esto es amor Esta relación es caso aparte No te conocí por ti Hombre, qué bien, eh. Esto se ve. Mejor te lo dejo así. Te veo más contenta, te veo más tú, te veo más en tu salsa. Bueno, ya está bien, ¿no? Pues yo quiero darte un abrazo y un beso. ¿Dónde? ¿Dónde me darías un beso? Más cerca. Venga. Ni más ni menos. Tú mandas. Ahí no has dicho. Sí he dicho. Me vas a dejar dormir contigo que he venido con pijama y todo. ¿Tú duermes con eso en la vida real? ¿En mi día a día? Sí. En calzoncillos. Si hace algo de frío. Yo realmente no sé qué me está pasando con Julen. Evidentemente tengo ganas de besarlo algunas veces, pero siempre tengo a Adri en la cabeza y al final pues eso me frena. ¡Qué ricoche! ¡Eh! ¡Qué ricoche! ¡Ha vuelto! ¡Se acabó, tío! ¿Y Marieta? Vete a ver si está viva. ¡Marieta! ¡Ay! 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 María, ¿se oía? ¿Se oía, tía? María, te escuchamos todo. Todo. Tía, es que no sé disimular para nada. ¿Y qué tenéis que disimular aquí? Somos todos familia. Sergio saca mi lado peligroso y se nos ha escuchado en todas las villas de alrededor. Señores. Buenas noches. La fiesta sin Gabriela, pues bueno, me lo he pasado bien, pero sí que es verdad que me faltaba algo, me faltaba la risa, la gracia con ella. Pero bueno, he intentado llevarlo lo mejor posible. No has estirumbado ahí, tío. Te lavo ahora un masajito y te duermes tranquilo. Sería arriesgado demasiado, ¿sabes? Sabéis que confías en mí, ¿no? Ya se confío en ti. Pues entonces. Un montón. Me da miedo luego llevarnos mal. Yo me quiero llevar bien siempre. Nunca voy a hablar más de ti ni nada. Ya, pero tú dejarás de hablar conmigo. No. Sí, no soy tonta. Es que me ha pasado que contigo algo más raro. ¿Qué? Que no lo esperaba. Estoy súper a gusto contigo, en plan, me gustas un montón. Intento no pensar nada, ¿sabes? Y estoy aquí. Pero luego se me va. Y no sé, es una mierda. Me gusta bastante estar con Zaira, pero tengo que marcar los límites, porque si no, la Zaira me come. Es que yo no lo he hablado contigo. ¿Qué te parece lo del Beto? Bueno, lo veo inútil. Entonces no entiendes. Pero es que puede ser que me toque la atención. No estás haciendo nada. Pero es para el rollo en plan, Álvaro, no te acerques. Está vetado hoy, mañana vuelve. Se puede acercar mañana, ¿sabes? Pero hombre, me ha rayado que no me lo esperaba. Tú vivís tu momento. Al final tú has tenido ya con él, entonces puedes repetir, ¿sabes? Nunca se sabe en la vida. En esta fiesta estoy un poco ausente. Al final me he quedado un poco tocada por el tema del Beto. Y sigo dándole vueltas. ¿Por qué? Porque David ha vetado a Álvaro. Y espero encontrarle una explicación a todo lo que está pasando. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chorcha, culón, culón, culón. Chorcha. Chorcha. Muy claro, ¿qué es Choni? Qué chona, qué es. Choni. Este tío. Choni. Bueno, hoy no es nuestra noche. ¿Ah? Ni esta ni ninguna. ¿Qué decir con eso? Me cagamos todas las noches igual. Ah, vale. Hemos quedado. Muy bien. Muy bien. Sigue así. No entiendo muchos enfados de Nápoli. Quiero pensar que es porque siente algo y no está correspondido o porque le da miedo cómo puede terminar esto. Y yo creo que es lo que le puede molestar y es su manera de expresarlo. No, 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 no. Estoy jugando con fuego porque cada vez me estoy poniendo más al límite. Ya no hay distancia entre los dos y eso es lo que me da miedo. Sí, güey. Voy a descansar. Yo también. Vamos a tomaros un rato en la cama. Descansa, ¿vale? Más de aquí. Un poquito en la falda. Sí. Vamos a ver aquí. Tú eres la octava maravilla. Qué clase que tuve. Qué clase que tuve a que estés. No echas la honra. Sí. 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 Más de aquí. Más de aquí. Más de aquí. Más de aquí. Qué clase que te he hecho. Más de aquí. No, no, no me voy, lo prometo. Descansa. Tengo ganas de besar a Mónica, pero es que sigo pensando que Mariona me ama, yo la amo, y creo que no es comparable a lo que pueda llegar a vivir aquí. ¿Qué te hace falta, dime tú? Prefiero ser ave de paso, sobrevolar el cielo antes de lo caso. Oye, a tumbarnos aquí, vámonos para la cama, tía. Oye, pero si no me ha atrasado. Pero no me ha atrasado. Pero no me ha atrasado. Mira, es un chulo de miedo, un clico de eso. Hombre. Pues yo no quiero bebés. Pues yo sí, Mara. Ay. Con Julen me sale que me deje dar abrazos y todo eso. Lo que pasa es que yo aún no estoy preparada para que me salga a mí hacerle a él cosas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. O estés así, estás insoportable. Vale, ya lo entiendo. No sé qué decir, ya está. No sé qué decir. A ver, que tampoco es cosa tuya, ¿eh? Pues eso, que no nos entendemos y ya está. Ya, claro. No es destino, no es nada. Somos diferentes. Lo que tienes que entender es que no te puedes... ¿Has pensado alguna vez? ¿De besarme? Sí, ¿no? ¿Quieres algo de mí? Contesta. ¿Quieres de mí? ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres algo de mí? No. ¿Ya es nada? No. Nada, nada. ¿Eh? Júrame. ¿Ya es nada? No. Nada. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo baño en la puerta? Como buen caballero. Con su capa y su sombrero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me quieres un poco? Sí, mucho. ¿Te vas a poner mi camiseta? Sí. Me gusta quedarme a solas con Nápoli porque realmente es cuando él demuestra y cuando él saca a su lado. Es evidente que empieza a existir algo de tensión sexual, pero siempre me toca marcar un poco las distancias. ¡Ay, Dios mío, Andrea! ¿Qué? Me quiere buscar la ruina. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué piensas en eso? Porque te lo veo en los ojos. Pues da mi placer. No puedo. No puedes. Entonces quieres. Si no tuviera novia, pues... Quieres y lo sabes. ...sería otra cosa. Soy yo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no me miras? Porque le es peligrosa. No puedo. No puedo. No puedo. Está muy peligrosa. Mucho peligro aquí. Vámonos a dormir. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Andrea me atrae, pero no me quito la cabeza a Ana. , y lo gracioso es que a los ojos de la gente preguntan что si somos novios o amigos de siempre Me gusta no saber qué contestar a esa pregunta. No me aguanta, pero si me voy, me busca. Soy un 10, pero se asulta, ¿por qué? Todos creen que somos novios, pero no sentimos nada. Pero nos entendemos con tan solo... ¿Qué? ¿Tú cómo estás? Como una montaña rusa. Necesito la hoguera final como agua de mayo, tío. La puta es cómo puede dar reacción a ella en las imágenes. Sí. Si solo se había metido a Julen en la cama, la he cagado. No pienses que porque lo tuyo sea más grave seas el único que tenga que dar explicaciones. No, no. A tú la has cagado. Yo también le pediré el comentario ese de tomárselo tan a la ligera en una relación de cuatro años, de decir, pues, lo dejamos y ya está. No me hizo gracia tampoco. Tengo miedo de que Mariona no sepa encajarlo. Mis compañeros me han dado mucho apoyo, me dicen que no he matado a nadie, pero yo sigo pensando que esto puede ser un motivo por el cual Mariona se plantee la relación. Y no creo que sea casualidad de mirarnos a la vez. You're talking shit for the hell of it. Adicted to betrayal. ¿Qué es lo que se llama? Hola. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. No me esperaba poder conectar con alguien ni que sea un mínimo. Y, claro, con Julen me siento cómoda y me entra el miedo. Me gusta despertarme con Sergio, me gusta pasar tiempo con él, aunque nada más levantarnos, no es poco romántico. La gente pisando mi orgullo, yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Buenos días. Buenos días, Álex. Oye, Gaby, ¿te ha echado de menos o qué? Pues sí, la verdad es que sí. Se hace desnotar, ¿eh?, la cabrona. Yo he vuelto a soñar con el polvo, tío. ¿En serio? Sí. Y yo decía, ¿qué? Se ponía a reírse. Puto polvo ese, tío. No sé qué le está pasando. No, que me explique todo eso que dice que le falta. ¿Y que no puede ser contigo? ¿Por qué no puede medir las palabras conmigo? ¿Por qué no puede ser yo? ¿No puede ser ella misma conmigo? La tengo en la puta cabeza todo el puto rato. Pero toco cosas malas, ¿sabes? Eso es bueno, para olvidarla. Toco cosas malas. Si estuvieras en plan quedándote con los recuerdos buenos y tal, lo estarías pasando mal. Ya, o sea, sé que los tengo, ¿no? Pues, en plan, la relación había sido buena hasta que entramos aquí. Pero no se me viene ni uno bueno en la cabeza, solo se me viene cosas malas. De Marieta pienso que ha sido una persona hipócrita. Ahora veía una chica súper noble, pero bueno, aquí me he dado cuenta de que no era así. Y de que tengo que valorar más cosas y quererme más a mí. ¿Qué me vas a decir? ¿Ya has desayunado, no? Buah, llevo tres horas despierto, sin exagerarte, tres horas. Vale, ahora duerme un rato. Y me pillas, ¿no? Y luego te... El pancho. Borja, que tienes la sonrisa en la cara. Te veo de perfil así sonriendo, digo, ¿qué le pasa? Ay, madre. Qué vida más difícil. Como nos complica en la vida, ¿eh? Es un mundo difícil. Con Andrea hay atracción física, pero más que atracción física es que me gusta su personalidad y su forma de ser, que es muy bonita. No sé contestarte. ¿No? No sé. Porque aquí puedes pensar una cosa, pero después cuando explote esto, la burbuja, no lo sé. No quiero que pienses esto, ¿sabes? Que soy juguete de verano y ya. Bueno, no lo sé. No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con Borja, no sé si me estoy planteando con lo que he visto, con lo que hace, es irme con él, sin él. No lo sé. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar con Nápoli. Lo que me apetece realmente ahora mismo es estar con él y seguir pasándomelo bien. ¿Cómo te lo pasaste anoche? ¿Tuviste gusto? Claro, como ya está. Creo que fue un momento, ¿no? El disfrute. Callate. Si lo hacemos y al día siguiente no nos queremos ni mirar, malo. Y a mí no me ha pasado. Chicos, chicas, soy Sandra Valmeda. Marieta, por favor, ha llegado el momento de que te enfrentes cara a cara con la tentación. Abandona inmediatamente ni a Montaña. Inmediatamente. Me llame suerte. Suerte. ¿Esto ha pasado alguna vez, Rubia? No. Me he cagado al escuchar Marieta cuando Sandra ha entrado diciendo que íbamos a vernos cara a cara con la tentación. No sé a lo que me voy a enfrentar y me da un poco de miedo. Hola, chicos. Hola. Chicas, soy Sandra Valmeda. David, por favor, ha llegado el momento de que te enfrentes cara a cara con la tentación. Por favor, abandona inmediatamente Villafralla. Te he flipado. Tengo un poquito de nervios porque sé que aquí siempre te puedes sorprender. No sé. Así. ¡No,works! Hola, Sandra. Hola, Marieta. Colócate, por favor, aquí. Marieta, bienvenida a tu cara a cara con la tentación. ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas. ¿Muchas ganas de qué? De ver a lo que me voy a enfrentar. ¿Con quién crees que te vas a enfrentar? Creo que me voy a enfrentar con Gabriela. ¿Y te gustaría? ¿Estar cara a cara con Gabriela? Sí. Quiero que me explique si realmente le gusta a mi novio, si a mi novio le gusta a Gabriela, que me expliquen su conexión. ¿Y si no fuera Gabriela? No lo sé. Ya no sé qué podría ser. Pues, Marieta, como sabes, la tentación está más cerca que nunca y por eso ha llegado el momento de enfrentarte a ella. ¿Estás preparada? Sí. Adelante. Hola, Sandra. Bienvenida, Gabriela. Buenas. Buenas. ¿Ya tenías ganas de poner este cara? Las ganas las tengo yo. Solo te ponía el culo. Ay. ¿Me vetaste porque tenías miedo de que me lo lleve a Murcia? No. Yo te he vetado para ver si mi novio me echa de menos. O si te echa de menos a ti. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo comprobaremos las dos, ¿no? Marieta y Gabriela. Os enfrentáis en este cara a cara para resolver vuestras grandes dudas. Tenéis que aprovecharlo al máximo, pero antes quiero explicaros las normas. Solo vais a tener diez minutos para hablar. Pero, Gabriela, no puedes dar información de lo que ha ocurrido en Villa Playa. ¿Y tú, Marieta? Vas a poder resolver todas las dudas con respecto a Alex. ¿Lo habéis entendido? Sí. Voy a pedir que no os faltéis el respeto. No, tranquila. No vengo a eso. Yo, por mi parte, me considero una mujer que se diste por los pies y si falta el respeto no te lo haría en la vida. Me parece muy bien. Estoy muy feliz de que seáis así. Que comience vuestra cara a cara. ¿Me ha echado de menos Alex? Sí. Te mentiría si te dijera que no. Lo vi el primer día cuando le pusiste el culo en la cara mientras le bailaba. Se resistió mucho a la tentación. Mi novio no se ha resistido a nada. Mi novio ha visto las imágenes dándome un beso y te ha acogido para lo que te ha acogido porque es vengativo. Me parece muy bien si tenéis una conexión mental que creo que no la tenéis porque no tenéis mi conversación. ¿Vale? Es lo único que he visto. A diferencia de yo que yo por ejemplo sí que tengo una conexión mental. ¿Desde primer día? No. Lo mío ha ido fluyendo. Y a mí no se me ve guarrear en toda la villa. ¿Y sabe lo que le pasa a mi novio? Que yo a mi novio no le doy guarreo. Me dijo que eras un poco sosa en la cama. Claro. Pues Sergio no opina lo mismo. Fíjate tú. Yo opino que lo has hecho fatal y a mí me hiciste un favor la verdad porque cayó en la tentación. Claro. El despecho. Me lo estás diciendo tú sola. Como yo he caído mi novio ha cogido y ha caído contigo porque tú empezaste yendo a por uno. Luego el otro. Como no caía ninguno cogiste al más débil de mente que es mi novio porque es débil de mente despechado y vengativo y ha caído contigo. Gabriela, te veo muy tranquila. Sí. Porque yo sí que sé lo que Alex siente y lo que siento yo. Creo que ha sido sincero conmigo en todo momento y yo con él. Entonces estoy muy tranquila. O sea, es que me da igual lo que ella diga. Gabriela, ¿por qué crees que Marieta te ha puesto el veto? Porque tiene un poco de miedo de decir... A lo mejor sí que mi novio va un poco en serio con él. Pero qué miedo. ¿De verdad miedo de qué? De que me lo pueda llevar para Murcia, baby. Pues llévatelo para Murcia, pero qué miedo. Mira, cuando empieces a ver la mecha corta de mi novio... Es que yo tengo la misma personalidad que él. Pero qué misma personalidad. Marieta, tienes frente frente a Gabriela. ¿No has dejado de decir la rubia no, la rubia no, la rubia no? ¿Por qué la rubia no? ¿Tú conocías a mi novio de fuera? No. No lo he visto en mi vida. Nunca jamás en la vida lo habías visto. Te lo juro, no lo he visto en mi vida. Bueno, pues él a ti sí. Mi novio te había visto. Te tiene ganas. Te vio. Mi novio cayó. Fin. Esa es vuestra relación. A mi novio le gustan como yo. Morenita, con las patillas, la naricilla, le gustó como yo. ¿Lo entiendes? De pura raza. ¿Y tú no lo eres? Karim, a lo mejor quiero ir por las cosas nuevas. ¿Creéis que sois muy diferentes la una de la otra? Yo no me veo tan diferente a ella. Pues yo sí. Yo no me veo en nada parecido a ti. ¿No? Ni físico, ni mental. Solo nos diferenciamos en el color de pelo. Yo por lo menos tengo conversación. Y los ojos, que los tengo achinados y tus saltones. Fin. ¿Crees que Marietta quiere a Alex? Pues no. Porque ha caído desde primeras. No, mi novio es que se pero a después de la hoguera. Escúchame, te respetó. ¿Pero qué me va a respetar, Gabriela? Que mi novio no me ha respetado. Es que mi novio se olvidó de mi nombre el minuto uno. La verdad es que no. Yo te digo lo que yo he vivido. Queda un minuto. ¿Qué ha hablado mi novio viendo de mí? Ahora, en este minuto. Tú no habías estado conmigo en la cama y yo le he dicho que se quería dormir conmigo y me dijo que no. Porque tú no serías capaz de hacerlo, ¿vale? Y porque pondría la mano en el fuego por ti. No me vengas aquí de que yo no quiero a mi novio, que no lo respeto, que no te lo voy a permitir. No te voy a permitir que me compare mi relación con Sergio en la villa con la relación que tiene mi novio contigo en la villa. Chicas, vuestro tiempo ha terminado. Marieta, ¿quieres decirle algo más a Gabriela? Nada, pasároslo muy bien. A ver cuánto duráis. A lo mejor más que tú. Anda, 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 anda. Gabriela, ha llegado el momento de que me devuelvas el collar del Beto. Sí, pues que creo que no me hace falta. Tu Beto acaba de terminar. Es momento de que vuelvas a Villaplaya. A ver a mi Alex. Mándale un besito de mi parte. Chao, baby. Chao, guapa. Nos vemos en Murcia. Sí. Marieta, ¿cómo estás? No me he creído nada de lo que me ha dicho. Sandra, yo de verdad que si es una conexión real me quito el sombrero y te digo, mira, somos personas, ha pasado así, igual que a mí me está pasando. Pero es que no me la creo. ¿Crees que no hay conexión entre Gabriela y Alex? No. ¿Por qué? Es que quiero ver a mi novio delante y que me diga, mirándome a los ojos, tengo una conexión real con Gabriela. Bueno, Marieta, reposa todo lo vivido para ir descubriendo y aclarando tus sentimientos, sobre todo. Ahora sí, puedes volver a la vía. ¿Qué? 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 ¿What about us? ¿What about us? ¿Dónde está yo solo? Hola, Sandra. ¿Qué tal, David? Siéntate, por favor, aquí. David, bienvenido a tu cara a cara contra la tentación. Muy buena. Buenas, Sandra. Bienvenido, Álvaro. Buenas, David. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame tú. ¿Esto qué es? Eso, mis compañeros, que te querían vetar y no te quería vetar. Yo te quería dejar ahí con ella porque puedes estar ahí con ella dos meses. ¿Qué pasa? Que solo vienen miedo tus compañeros. Pero si eres un pelele, pero si puedes estar ahí con ella dos meses, que estando conmigo no te vas a liar con ella. Estás desesperadito ya, ¿no? David y Álvaro, comienza vuestro cara a cara. ¿Qué necesitas saber? Porque si estoy aquí es por ti. No, la verdad es que no necesito saber nada. Estoy súper tranquilo contigo. Puedes estar ahí con ella un mes, dos meses, que no vas a hacer nada. No sé cuánto tiempo paso de la isla, pero le he durado dos meses, la tontería contigo. ¿Qué tontería? Pero si no quería yo estar con ella. Por eso se ha salido contigo, hijo mío. Si yo quiero estar con ella, pero contigo no hace nada. No te equivoques. Por eso estando conmigo contigo no va a hacer nada, tío. Vete a llorar. Estás desesperadito. Antes que tú viniste tú. Tranquilo, tranquilo. Antes que tú vine yo. Claro, claro, claro. Que conozco mejor a María incluso que tú. ¿Tú crees? Vale, pero una vez esté conmigo, de ti ya se olvida. Es que eres como un sapito, bro. Sí, seguro. Segurísimo, bro. ¿Quieres verlo? 100%. Álvaro, ¿por qué dices que María tiene miedo de David? Sabemos cómo se comporta David. ¿Cómo me comporta? A ver. María tiene miedo porque te conoció en las mismas tentaciones y justo sabe cómo te comportas en las mismas tentaciones. Bueno, pero esta vez ya la voy a respetar, la estoy respetando. A ver si es verdad. ¿Qué crees que siente María por David? Miedo. ¿Crees que eres la verdadera tentación de María? Si no lo soy yo, ¿quién es? Ella y yo hemos vivido mucho. Y antes que quererlo a él, me ha querido a mí. Eso da igual. No da igual. Sí, sí, da igual. Te voy a ir antes a ti, pero después a mí quererme más. Eso es una tontería que acabas de decir. ¿Se siente atraída sexualmente por ti? Claro. A María le encanta que yo esté allí, sinceramente. Yo creo que está un poco incómoda, tío. David, ¿crees a Álvaro? No. No. ¿No crees que María se sienta sexualmente atraída por Álvaro? A ver, algo le gustará. Pero sinceramente, estando conmigo, veo inviable que haga algo con él. Inviable. ¿Por qué? Si se te ve en la cara, es que estás desesperado. Si es que te lo veo en la cara, estás desesperado de que no te hace caso, no te hace caso, no te hace caso. Ni arriesgando yo, ni poniéndola celosa, ni... Para que se venga y hace nada contigo. Y me da igual, y lo voy a seguir así. Os queda un minuto, chicos. Voy a intentar ponértelo en bandeja, pero es que aún así... No quiero, no vas a ponerme nada. Lo voy a poner así en bandeja y... A María no la vas a descentrar tú con tus imágenes y tus actos. La voy a descentrar yo porque se va a descentrar ella. Tú crees, tú crees. Sí. Al final no lo contamos. David, ¿quieres decirle algo más a Álvaro? Nada, qué suerte ahí en la villa, que no te desesperes mucho. No, tranquilo. Que te llenes los bolsillos de paciencia. Tranquilo. Tranquilo, tío, que a lo mejor consigues un baile o algo. Tranquilo, tranquilo. Álvaro, ¿quieres decirle algo a David? Que mida sus palabras. Que esto no es... ¿El qué? No es un juego. ¿Vale? Ya está. Chicos, vuestro tiempo ha terminado. Toma, esto es tuyo. Y por tanto... Devuélveme el collar, por favor. Álvaro, puedes volver inmediatamente a Villamontaña con María y el resto de convivientes. Muchísimas gracias. Suerte, bro, que la vas a necesitar. Suerte, tú. Suerte, suerte. Nos vemos luego. Adiós. David, ¿cómo estás? Tranquilo. La verdad es que lo he visto y me he quedado aún más tranquilo, Sandra. ¿Qué has podido observar? Lo único que me he quedado es que me ha dicho que María tiene miedo y eso es porque está pensando en mí y sé que me quiere y sé que tiene miedo. Miedo a perderte. Sí. ¿Crees que Álvaro ha sido sincero? Mmm... No. No ha sido sincero. O sea, dice que cuando él está ahí que María no sé qué... Yo creo que no tiene nada que hacer. A lo mejor me tengo que comer mis palabras, pero es que estoy muy seguro, muy seguro. Bueno, David, pues tu cara a cara con la tentación también ha terminado. Ha llegado el momento de que vuelvas a Villaplaya y compartas con tus compañeros todo lo sucedido. Vale. Gracias, Sandra. Muchas gracias, David. Puedes marcharte. ¿Estás pensativo por la marietita? No, estoy tranquilito. ¿Te gusta de verdad? Es que es muy difícil que te guste una mujer de verdad cuando en un día o en dos días se olvides de su novio y... Es muy difícil, María, tío. Yo no sé tú. Tú, por ejemplo, también estuviste en mi situación. A mí eso me cuesta mucho, tío. Yo lo siento mucho. ¿No crees que esas cosas pueden pasar? Que de repente entras aquí y te puede pasar lo que le ha pasado a ella. Pero María, en dos días por ahí ya... Bueno, pero es que ella estaba muy prohibida, Sergio. Ya, ya. Es que ella no estaba enamorada. Yo la veo que le gusta de verdad. Ya. Yo no voy a decirle, me voy de aquí contigo, estoy enamorada de ti. No, no puedo, tío. No puedo. Lo que le puedo decir es me gusta, estoy a gusto contigo. Te estoy conociendo. Y bueno, ya estamos disfrutando de la experiencia. Ya está. Es luego. Sergio tiene un poco de miedo, pero sé que a Marietta le gusta de verdad y está viviendo algo súper bonito aquí dentro. Me están tratando los abdominales. Bueno. Esta chicha no la pongo dura. Esta chicha. No te gusta. Vamos a entrenar juntos. Esto no es entrenar. Esto es, hay que tener una buena alimentación sana, equilibrada y ejercicio esporádicamente, así como dos o tres veces por ciento. Una vez un tío, con mi papá. ¡Basta! ¡Baja! Míralo, míralo. Ahora quieres bailar. ¿Qué quieres que me puedes llamar así? Sé que estoy al límite con Nápoli. Para mí un beso es súper importante. Por eso no lo hago. Pero no sé cómo puedo terminar. Tienes de barrio. ¿Puedes dormir tú? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, sí, siempre. Al final estoy cogiendo cariño porque paso mucho tiempo con ella, nos vamos conociendo y me permite calma. ¡Opa! ¡David! ¿Qué pasó? Me viene sobrado. ¿Dónde has ido? He ido a ver a Álvaro. Ha habido como un cara a cara. Ha habido un poquito de pique y... ¿Un poquito o mucho? Un poquito bastante. Él no me ha dicho mucho. Yo le he dicho que estar desesperado ya, no sé qué, llenando los bolsillos de paciencia, que la vas a necesitar. Y el náguer de que había llegado a la villa, que María le había cambiado la cara. Con lo único que me quedaba ha sido que ha dicho que María estaba como con miedo. Estaba como con miedo, entonces yo entendí porque estaría mal y que tendría miedo de que yo la liara. Igual no se refería a que María tenía miedo de ti. Yo creo que se refería... Viene alguien, viene alguien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Estáis de menos? ¿Estáis de menos? Eh... aparte de que he estado 24 horas fuera, han habido más cosas. ¿Sí? He tenido una confrontación con David. Confrontación. Vale, ¿y qué ha pasado? Pues la verdad que su comportamiento ha sido un poco de niño pequeño porque no ha parado de repetir insultos. Que si soy un pelele... Vale. ¿Pero qué te ha preguntado? ¿Qué haces aquí? De verdad eres la tentación de María... Vale, ¿y qué te ha dicho? ¿Y qué le has dicho tú? Bueno, me he defendido María. Sinceramente, me he defendido. ¿Pero te ha preguntado algo por mí? Eh... ¿O ha sido una pelea de gallos en un círculo? Nada, no ha preguntado por ti, solo no ha ido por mí. Ha sido más una pelea de gallos que preguntarte las cosas. Para que... Habéis aprovechado la oportunidad de saber cómo estoy. No creo totalmente en la versión que me está dando Álvaro. Al final voy a esperar a poder hablar con David y que me cuente un poco cómo así yo se encuentro. Álvaro, pelele. Pelele. La vez que suena de pelele, hacemos así. Pelele. Bueno, no os paséis tampoco, ¿eh? De mi novia no os vais a reír delante mía, ya os lo digo yo. Ahí viene la morena. Viene contenta, viene contenta. Muy contenta. He tenido cara a cara con la tentación, que era Gabriela. Gabriela. O sea, pues a decirme que lo he hecho fatal, que mi novio ponía la mano en el fuego por mí, y que se estaba aguantando mucho. Le hubiera dicho cuatro cosas de las mías, pero no lo he hecho, porque yo sí que soy una señora de los pies a la cabeza. Y no como ella, que se ha tirado todo... O sea, lo único que decía era... Yo no me voy a poner como tú porque yo soy una mujer de los pies a la cabeza. Dice... Me ha dicho que eras bastante sosa en la cama. Digo, sí, pues Sergio no dice lo mismo. Me ha dicho ni una palabrota. ¡Te queremos! Eres una grande reina. A Gabriela la he dejado en su sitio. Y al final no me he creído nada de lo que me ha dicho. Qué guaputas ganas tengo de besarte. Te vieno mejor, te entiendo, me iré sin copa. ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo está mi gallito? Grande, Gaby. ¿Estás aburrido mucho? Sí. Bueno, he tenido la mañana muy bellita. ¿Qué hora va cuando os cuente? ¡Ay, yo lo he pinchado! He tenido la mañana un poco hardcore. A ver, pensaba que iba a la villa y la ve ahí sentada. Y yo... ¡Anda! Y a ti tenía ganas yo de ver este cara. Que no te he visto. Y nada, o sea, empezaba... Súper esquizofrénica. Es que mi novio tiene guarreo contigo, solo guarreo. Porque solo te he visto el culo, no tenéis conversación, no sé qué, no sé cuántas. Y yo... ¿Por qué me has vetado? ¿Por qué tienes miedo de que me lo he ido para Murcia? ¡Pues llévatelo para Murcia! Tío, chicas, tranquila. Le digo, es que yo no venía a discutir contigo. Digo, pero bueno, si me quieres preguntar. Mi novio me está de menos. Mi novia pensaba de medio, claro que ha pensado en ti. Digo, es más, tu novio metía la mano en el fuego por ti. Y le has cagado la cara de una manera. ¿Que te arrepentirás? Muy bien, Gabriel, has sido sincera. ¿Qué estaba? ¿Tornato gritando? Y... Se tranquilizaba. Pues yo no me parezco en nada, tío. A mi novio le gustan morenas. Con patillas, tío. Bueno, cariño, a tu novio le gustas yo. ¿Pero cómo con las patillas? Pues las patillas no lo entiendo. En plan, porque ella tenga patillas, no me gustan las chicas con patillas. Pero que es una chica con patillas. Pues tía, los pelos... Porque ella tiene patillas. Sí, que parece curro Jiménez. Cuando han traído Gabriela, pues... Ya se me ha venido la sonrisa, la alegría. Ya me hacía falta, la verdad, verla, porque... Estaba ahí un poco... Cho. ¿Qué pasa? Un poquito de bajón. Yo también. Ven aquí. No quiero hablar con nadie. ¿No quieres? Hablar con nadie, déjame así. ¿Qué te pasa? ¿Te has rayado? Sí, un poco. Es que lo que... Lo que estoy viendo aquí es 100% real. Pero me sigue... Sigue doliendo y sigo pensando que... Bueno, que le tendré que dar explicaciones al Mario, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo también te puedo mirar. Me has hecho estar súper a gusto. ¿Qué? ¿Cómo? Súper tranquilo. Aunque sé que lo he hecho mal... Pues como que estoy muy cómodo contigo... Y no quiero que... Que cambie nada. Quiero tenerte de alguna forma en mi vida. Yo a Mónica no quiero hacerle daño. Me ha demostrado que soy una tía 10. Pero es verdad que... Prefiero guardar mis distancias. ¿Qué te pasa? ¿Has tenido alguna vez ganarte de un beso? ¡Moder! ¿Te he perdado? ¿Te he perdado? Entra curiosidad porque... No sé... Porque me miras a los labios, me miras a los ojos, te veo a gusto... Es que no es gracia. A ver... Que yo te daría un beso si estuviera soltera... Y estuviera tranquila. Es un beso. Sin ningún problema. No. Hombre, claro. Que por algo eres mi tentación, ¿no? ¿No? Me estás llamando tu tentación. Sí. Esa sorpresa me gusta más. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo hacemos otra apuesta para que me des un beso? Eres tonto, tío. ¿Qué quieres apostar, niño? Si coincido en el mismo color que tú, me das un beso. Sí. ¿Me ganas un beso si consigo ir del mismo color que tú? Sí. Venga. Julen me está descolocando un poco los esquemas. Lo último que me esperaba era conectar con alguien y la verdad es que no sé cómo va a terminar eso. Y por primera vez me llevaste a la luna. Te amé, te amé, te amé justo de ese instante. Y no me había enamorado antes. No necesitamos ni champán ni tussi. No bastó con la burbuja del jacuzzi. Te amé, te amé, te amé justo de ese instante. Y no me había enamorado antes. No necesitamos ni champán ni tussi. Dicen que las personas que bailan bien en la cama, bien también. Pero no creo que eso sea del todo, ¿verdad? Porque yo no bailo muy bien. Y... Vamos para la discoteca. ¡No! ¡No! ¡Estoy mojada! ¡Hace calor! ¡Yo tengo fácil no intentarlo! ¡Oh! ¡Discoteca! ¡Gracias! ¡Uno! Uno... Dos... Quiero aprovechar... Ya que estoy tomao... Pa' poder decirte toda la cosa que me guardao. Sé que no es una hora de llamar pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento, ya que solo no me da, por eso te estoy llamando. Hoy es la María que yo conozco, hoy sí. Saber cómo te va y si aún me sigue amando. La que no quita más lo odio. Esta noche me lo estoy pasando súper bien, estoy haciendo lo que siento, riéndome, siendo yo misma y si me nace bailar con Álvaro, pues lo voy a hacer. Que detrás del humo no se ve, no, no se ve, acerquem uno un poquito que te quiero conocer. Hueles a marionas. Con perre o HP. La camisa, se ve el sudado rápido. Esta era la última vez que daba, era el único vestido que te había visto. Y he dicho... Soy bueno, ¿eh? Dime que no. Les he dicho a todos, no, ponte hoy, me han dicho, hoy estudia, ponte una de los tuyos. ¿Sabéis que hay algunos que no se creen que hayáis coincidido en el color sin hacer trampa? Ya no se lo creen. Julen y yo hemos hecho una apuesta. Si coincidimos en color de ropa para esta noche, yo le doy un beso. Pero bueno, que nos emocione, que ya veremos. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. ¿De qué me evitas? No te evito. ¿No me evitas? ¿Sabes a quién evito? A la evita. ¿Estás en el Coro de Ros? Antes no, ¿eh? Porque no me conocía. Estabas allí muy callada, no te acercabas a mí... Pensaba que no te gustaba. Te lo juro. ¿Y yo te gustaba? A mí me atraía. Pero después de hablar... Estabas perdiendo el tiempo. ¿O tú? Cuando bailo pegadito a Mónica, cualquier persona ya habría caído. Yo me estoy resistiendo lo máximo que puedo. Y es muy difícil. Hoy me siento especial, porque estás en mi ladito. Y no sé qué pasará, eso ya se verá. Se lo dejo al destino. Me recorre por dentro un sentimiento que me dice disfrutaré. Porque quizás mañana no estarás. ¿Qué te pasa, mami? Nada, papi. Esta noche no va a funcionar en la vida. Dime si tú también lo sientes, ¿por qué yo? Yo sé que te... No te pasa. No me estoy pasando. Yo te quiero, Raya. ¿No me quieres? ¿Eh? ¿No me quieres? Un poquito. Sí, sí, sí. Que te quiero, 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 quiero... Esta noche ha vuelto mi Gaby, vamos a dar los dos, que tenía muchas ganas de hacer la fiesta, y la cosa va muy bien. Yo sé que te quiero, ahí viene con los zorros, otra vez, dime por qué te he fumado y lo sé. Dime que estás tranquilito. Qué guapa te pones por las noches. ¿Veis? Para que veas con lo que podrías salir. ¿Alguien de guapa te pones para salir de fiesta? Sí. Tienes lo de él, se lo quito, ¿no? Voy muy guapa siempre, hijo. Así que cuando salgas conmigo de fiesta, y de él, y que digas, ¿dónde lo que llevo al lado? Ah, me he pido. Ah, me he pido. Ya no te voy a pedir más vencitos, a ver, porque siempre te lo pido. No llevo carpentilla. ¿Y? ¿Y? Me da miedo de que Sergio me guste tanto, porque como me lo pone tan difícil, hay veces que digo, ¿pero te gusto yo también o no? Que amanezco tu tentadora. Entonces, más me gusta. Te les rayas por lo que pueda ver David, pero David no se les rayo por lo que pueda ver tú. Yo tengo una cosa, tía, a mí me compraron así, o sea, María Brun es esto, también. Yo las cosas las hago cuando me nace, ahora, antes no me nació, ahora me nace, porque yo estoy a gusto, estoy bien. Quiero que me quiera tal y como yo soy, que yo salgo con mis amigas y si tengo que hacer así, y perrear hasta el sol y hacer trac, pues lo hago porque me apetece. Pero, si él actúa por venganza, no ha visto nada, se actúa por venganza y quiere hacer, esto yo estoy aquí y quiere hacer así, y liarse con Zaira que se lie, se va a arrepentir. Obvio, porque no va a tener una mujer como yo en su vida. Quiero que David también sienta un poco miedo de perderme y que también sienta un poco la duda y que piense, ¿podrá caer o no? ¡Ah, la mía, la mía, la mía! ¡Ay, lo tengo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! No la sabemos. ¿Esta eres tú? ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No tienes salida si piensas capa! ¡No podrás respirar! ¡No tienes sentido que intentes frenar! ¡Esto acaba de empezar! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Eh! Esto te lo comparto yo en Insta, ¿eh? ¡Pumba, pumba, pumba, pira! Mira, que es cantante y tú. ¡Me la voy a aprender! ¡Pumba, pumba, pumba, pira! ¡Está guapa la canción! Sí. Que me gusta mucho la música, te lo juro que no hago música por tontería. ¡Qué guay! Vaya artista Zaira, yo esto no me lo esperaba. Yo pensaba que tendría canciones rollo un poquito peor, pero cuando lo he escuchado, sí parece cantante internacional. Si salieras de aquí soltero y pasas un tiempo y sigues soltero... ¿A quién le dirías con él para tener una noche de pasión? Si son varios no pasa nada, porque yo también elegiría varios aquí. Yo tiraría pa... Moni, pa Automar, a Valerick. ¡No veas, primo! ¡No veas, socios! ¡Inceto! ¿Qué ha dicho? Hemos preguntado que si estuviera soltero, que a quién le tiraría para una noche loca. He dicho a casi todas. Ruth, con su comportamiento y con su boca, ha hecho que pierda mucha confianza en ella. No sé qué va a pasar en el futuro. Y me da mucha pena pensar esto. Tú no has bailado conmigo hoy, ¿qué te pasa? Ven, baila conmigo. No, esto se lo hayan separado. ¿Bailar conmigo? No te apetece nada. ¿Pero por qué piensas eso? Hostia, porque me evitas todo el rato. ¿Quién te ha dicho que te evito? ¿Lo veo yo? ¿No lo ves? Porque te estás haciendo las paranoias. Yo no estoy evitando a nadie, ¿eh? Bueno, vale. Pues nada. No te dije que nadie me necesita pa' mí. Como yo estoy puerto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Es que sabe que estaba grabado. Es que se teñó. Y le dije, no te estás grabando, pero a mí lo último que necesito es esto. Y agua, porque me saca del coño. ¿Qué necesidad tengo de estar aguantando eso? Mira, pero tú da igual. Tienes que preocuparte tu pareja. Tiene el viaje a París. Tiene el viaje a París. Tiene el coño, tío. Siéntate aquí. Ay. Ay. Me va contando a la amiga que me toca los huevos al nieti. Tengo que enfada por la puta cara. Es normal, ¿qué quieres que te haga? ¿Normal de qué? A mí me estás diciendo en todo momento que soy tu tentación y luego pasas en todo momento. Yo a él no le he dicho desde ningún momento que soy tu tentación. Más que cuando... He estado yo delante, tío. Yule. ¿Qué pasa? Que luego te has dado cuenta de que no. Porque no es así. Porque no te llena. ¿Es una mentira? ¿Verdad? Vale, pues lo dices. Yo hago aquí lo que me salga a mí del potorro. Pues coges, vas donde un luego y dices... Lo siento, Zanetti. Voy a hacer esto porque tal. No te piques. A él, entiéndele. Pero a mí no me entiende. ¿Cómo que no te entiende? ¿Estás tonta? Que tú no te apetece ni es tentación este ni es tentación ninguno y con esto te conectas un poco más, porque te puedes desahogar y ya está. No entiendo la actitud de Zanetti. Yo tengo la mente en Villa Playa pensando en Nico, que es mi pareja, y parece que le cuesta un poco entenderlo. Vamos a hacer un juego. A ver, a ver. Los chicos preguntan algo y tú no lo sabes, tienes que hacer algo. Que si no adivinas. Exacto, si no adivinas. Empieza la suerte. ¿Cuál es mi segundo apellido? Mierda. Álvaro? Sí, sí, sí. Vale. ¿Cómo se llama mi gato? Rojo. He fallado, así que venga, el juego. Venga, elige tú. No, no. Tú tienes que elegir. Tis, hielo, beso, donde tú quieras. Vale. Que cumplas tu apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Quiero saberla. Quiero saberla. No. Manda ella. La mirada. Oye, 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 oye. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esa no es tuya, bebé. Esa mía no es. A ver. A ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Cuando suena la alarma, mi cabeza me juega malas pasadas, pero quiero pensar que Marínas no ha hecho nada en la otra villa. Sopla. Sopla. Está muy guapo. Está simbocando a la luna de danza, pero bueno. Ana, por favor. André es una chica que me gustaría conservar cuando acabara esto. Que si no tuviese novia, podría conectar con ella y quizá tener algo más. No, 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 no. 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 ¿Cómo estás, bebé? ¿Dónde vas esta noche? Con la mano, con la mano, con la mano y chao. Con el pie, con el pie, con el pie. Madre mía, aquí. ¿De cuánto vamos? 35. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2 y medio. Creo que esta noche me he quitado más el miedo, más la vergüenza, he jugado un poco más, estoy a gusto, estoy cómoda, me he dejado llevar y Napoli estaba deseando que llegara ese momento. Chao. Alguien que me diga cómo se tropieza. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Si estoy sintiendo, te lo siento cuando alguien me explique eso. Si te quieres quedar un rato más, fuera a quedarte y te vienes cuando quieras. Ya, yo duermo, yo he quedado a mí. ¿Quieres más? Ahí estamos ya, en el botón de vino. Ahí estamos ya. Voy a dar un poco de largo, ¿eh? Imagínate que como yo cachondo. Mientras te quito vieja, se me pasa que está aquí. ¡Oh! 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 Sergio es que me da algo diferente a lo que me dan todos. Y eso me gusta. Tú te vienes conmigo ya, que no aguanto más. Venga, a ver. No aguanto más. ¡No aguanto más! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta noche voy a recuperar el tiempo perdido con Gabriela, me voy a dejar llevar a tope y voy a disfrutar lo más que pueda. ¿Hacemos un massage? Sí. ¡Suscríbete a mi cura, jugá! ¡Somos dos loquitos! ¡Sexo conmigo de altura! ¡Tal renazado! ¡Massage! ¡Cultura! ¡Eh! ¡Suscríbete a mi cura, jugá! ¡Quítate eso, el enlazado ese! ¡Massage está a domicilio! ¡Suscríbete a mi cura, jugá! ¡Tocaste a la guitarra y bien aceptaste al traste! Los masajes de Zaire son muy top. Tienen muy buenas manos y después de un buen masaje se duermen genial. Sabes que lo he pasado muy mal. Pero no por ti, sino en general. Y ahora, tío, en plan... Tengo una persona que siento que estoy bien y que estoy feliz y no quiero perderle. No la vas a perder. Bueno, así tienes muchísimo miedo de él. Y perdona, yo sé que me vas a decir millones de cosas de bonitas de él. Pero también tengo que decirte que no estás siendo tú. Sientes miedo. También te quiero ver feliz. Es que también te digo, también te quiero ver feliz. Y yo no soy una persona que te quiera ver mal. ¿Entiendes? Que también has pasado por mi vida. También has sido importante en mi vida. Y muy importante, además. Que seas la primera que me ha tocado así la patata, ¿sabes? Es que es verdad. Es que cuando haces yo la mitad a mí, es una puta mierda, pero es verdad. Álvaro es una persona que me tramite súper buena vibra, que me lo paso súper bien con él. Y también me alegro de que hayamos cobrado nuestra relación aquí dentro. Bueno, Anit. ¿Se van a dormir juntos o separados? ¿Se ha parado? Madre mía, la pregunta de mierda en pandilla. ¿Te molesta todo, tío? ¿Ah? ¿Te molesta todo? No. ¿Es que te molesta todo? No, 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 no. 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 A mí me da pela que yo quedo toda España. Si tú le enfadigas, pues me la pela. ¿Vale? Me la pela. Si es que a mí me da igual que te la pele. Sigue machacándole. Muy bien hecho. Machácame. ¿Quieres agua? ¿Eh? ¿Quieres agua? No, quiero que me quites el collar. ¿Vas a seguir machacando? No te sigo machacando, pero es que no se te puede decir nada. Si son cosas que me molestan, me molestan y te lo digo y ya está. Te veo... No sé cuándo. Llego. Descans. ¿Y tú? Me he enfadado y Napoli, al segundo, ha venido a darme el beso de buenas noches. Sé que quiere que se me pase el enfado. Con lo cual, bueno, me ha gustado. Así por lo menos vamos a dormir más tranquilos y mañana será otro día. Bienvenida a la consulta del doctor Francisco de Boja. No te preocupes, estará calentado rápido. Los masajes de Andrea me tensan más que me relajan. Si es que vamos al cuarto y estemos un ratito a solos. No te preocupes. ¿Qué quiero que tengas miel? Yo quiero... Perdón. Me haces mentir fútbol, ¿vale? Están Motorola. ¡Gracias! Entiéndeme, la cabeza es superior, de verdad. El segundo beso con Mónica ha sido más... más intenso que el primero. Pero el segundo beso me vuelve a decir que hasta aquí. Hasta aquí y no más. No más. ¿Qué tal, Alvarito? Buenas noches, corazón, que descanso. Buenas noches. Tengo unas putas ganas de que me cumpla os la apuesto, tío. Lo prometo. Eh, no has aguantado. ¿Y qué? En la mirada, así. Lo tenemos que volver a hacer. ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal, Alvarito? La alarma de esta noche ha sonado justamente después de... de que llovese a Aramónica. No he querido ni salir a mirarla. Por un momento he pensado que puede ser la de Mariona. Música Al final no se podía evitar, he besado a Julen, me besa muy bien y ahora mismo me da miedo tener ganas de repetirlo. Eh, escúchame, que esto no cambia nada, eh. Ya lo he hecho. Es que te acompaña en la cama el mío y yo. Música ¿Y por el ayuntamiento? Pues, buenas, no sé. ¿Qué soy? A ver, dime, ¿qué soy? Un rey. Me siento como tal. Música Me da mucho miedo hacerle daño a Adrián. Al final es lo único que quiero evitar y no lo he podido conseguir porque sé que lo estoy haciendo. Música Música Buenos días. Buenos días, Nico. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Abatido. ¿Por qué? Con Mónica volví a fluir y volví a pasar la barrera. Bueno, la verdadera. Beso. La del beso. Pero fue un beso y ya está. Bueno, fue un morreo. ¿Y no llega a pasar nada más? No. No sé cómo te aguantas, eh. Realmente, si pudiese hacer algo más sería porque mi cabeza me lo permite y no es el caso. ¿No crees que te compenetra mejor con Mónica que con Mariona? No. ¿No? A mí me gustan las cosas que tenemos diferentes Mariona y yo, ¿sabes? Lo juro, siento un vacío por todo el cuerpo tremendo. Eso es porque no has deseado. Está siendo más intenso de lo que me esperaba. Buah. Una puta locura. Mónica me gusta mucho, pero este segundo beso me ha dicho que no puedo poner más en juego mi relación porque Mariona ya es superior. Ella es superior a todo lo que puede pasar aquí. ¿Qué pasa? Ella te ha dormido la cuchuflita. Bien. ¿Sí? Bueno, pero pienso en ti y lo que hicimos no lo quiero. ¿Arrepientes de algo que lo menos no has pensado? Pues quería hablar contigo. Sí, todo lo que dices. Hablo con mi casa. Que no sé cómo me siento, porque es raro. No me arrepiento porque he hecho lo que he querido, me ha salido así y ya está. Me alegro muchísimo. Por otra parte, sigo teniendo a Adri en la cabeza. O sea... Totalmente. Pero constantemente. Cuando Adri vea que me he besado con Julen, yo creo que no lo va a entender y puede que reaccione de una forma que no me vaya a gustar. Maléfica. Ay, perdón. Yo voy a ir a la playa de los lobos. ¿A dónde? A la playa de los lobos, ¿no? A la isla. A la playa de los lobos. ¿Dónde está esa playa? En Canarias. No, no, no. ¿Estoy a seguir a Canarias? ¿Qué dice? ¿Y si te vas con Nico también? También. Nico tiene que aceptarlo. ¿Y si no lo aceptas, suerte? Sí, suerte. ¿Crees tú que Nico te va a aceptar que venga un amigo tuyo que le gustas a verte? Exacto. Yo también puedo aceptar que lleve de amiga a la chica esta. ¿Tú? ¿A Tamara? ¿Que te la asiento y yo también un café los tres? Sí. Que ser realista, tía. Luego no te vas a tomar un café con ella. Es que no lo sabes. Tía, no te tomas un café con ella. Claro que me tomo un café con ella. Es surrealista. ¿Por qué surrealista? Porque la has puesto el cone en la cara a tu novio. Que está muy bien pensarlo, pero ya te digo yo que del dicho al hecho hay un trecho. No voy a hablar. Igual. Pasa mi niña esa cara de perro. Pasa gitana. Tía, la Ru aún coge y dice que se va a llevar a Miguel a Canarias. Y le digo, ¿y Nico? Y me dice, Nico va a tener que aguantar. Y le digo, es surrealista. Dice, es que tú no lo sabes. ¿Todo he empleado? No, pero ¿sabes que la Ru? No sé, le dices algo y ya empieza con su prepotencia. Pues no más, pero no es cierto. La gente que se cree que me conoce... Ya, pero eso mismo. ...diez días aquí. Eso mismo. Pero me he pasado con Julen también. De decir... Este tío se piensa que me conoce. O sea, net igual. ¿Qué es lo que piensas? Nadie sabe lo que pienso yo. Nadie. Soy una persona muy difícil de conocer. Muy difícil, yo lo sé. No se me debe venir a mí. Yo sé que en nivel de madurez estoy muy por encima. Muy por encima. Es que las cinco son muy diferentes. Sí, pero estoy muy por encima. ¡Pua! Yo me he abierto mucho. Con Marieta soy una persona que quiere muy bien, que respeta mucho, que quiere bonito. Entonces esas palabras me causan decepción. ¿Por qué no dejas que se acabe y me dejas de mentir? Venía preparado mentalmente para todo. Menos para que hablara mal de ti. Para que hablara mal de mí. Bueno, pero ayer también te has quedado más tranquilo tú, ¿no? Sí, pero me da miedo que yo me haya ido tranquilo del cristal. ¿Cómo? Por hacerme tal vez falsas ilusiones y que realmente en ella no haya cambiado nada, ¿sabes? Y que ella siga diciendo la que hago hoy y tal. Gracias al espejo puedo avanzar un poco más. Pero si en la siguiente que la veo a la misma Ruth, me voy a venir abajo, no voy a tener fuerza. Tengo muchísimo miedo de que David me falle. Al final es una persona que ya ha fallado. Y siempre existe la duda de que me lo vuelva a hacer a mí. Ahora mismo estoy un poco rayada. Al final yo sigo pensando en Adri. Lo quiero un montón. Pero no me cuadra para nada ni la actitud ni lo que suelta por la boca. Me daría mucho miedo llevarme del choque de realidad. No me gusta ver imágenes de Borja. Me da miedo seguir viéndolo en el mismo rol. Prefiero ver lo que está teniendo un poco más de conexión, pero que no esté haciendo el tonto. Al final esa conexión lo puedo entender mientras no cruce ningún límite. Porque a mí me ha pasado. No me quiero ver a un único que sigue con la misma. Quiero un único que sepa que me pueda perder. Y ver algo que me haga despejar mis dudas. Quiero ver un cambio de actitud. Esta noche no quiero ver un Alex que haya echado de menos a Gabriela. Estoy consciente de que a veces voy de dura, pero al final las cosas también me duelen. Espero que Nico haya captado pues todo lo que le quise transmitir en el espejo. Espero que realmente haya puesto un freno y si no fuera así pues no sé cómo reaccionaría. Yo la verdad que espero ver a Borja que no siga haciendo el cochino. Yo no sé qué me voy a encontrar. Creo que la luz roja es posiblemente Adri. Y yo no sé cómo voy a reaccionar tampoco a lo que vea. Yo la verdad es que estoy más nerviosa que nunca. Si la luz roja fuese David me partirían dos. Me intriga mucho ver la vuelta de Gabriela después del veto. Si han vuelto más fuertes necesito verlo. Bueno chicas vamos con todas. Vale David. Y a una vale siempre. Madre mía chicas. Una hoguera más. Yo tengo muchas ganas de verlo tío. Vamos chicas. Hola Sandra. Buenas noches chicas. Chicas. Bienvenidas a la hoguera. Ya hemos empezado. El tiempo se agota y la lucha contra la tentación se complica por momentos. Es ahora cuando tenéis que ser más fuertes que nunca. Y os aviso que las imágenes que vais a ver hoy no os lo van a poner nada fácil. Ana. Bueno, ahora estoy bastante nerviosa. Me da miedo lo que pueda haber. Creo que cada día que pasa lo he hecho más de menos. Pero por otra parte llego a la villa, intento evadirme un poco. Estoy cómoda, estoy a gusto. Pero bueno, me acuerdo de que también puede estar sufriendo, que yo también le puedo estar haciendo daño. Y el hecho de pensar que lo está pasando mal, también me duele. Ruth. ¿Cómo estás? Pues Sandra, hoy estoy un poco nerviosa. Pero es verdad que quiero pensar que ha captado bien el mensaje del espejo. y que lo vea como una oportunidad para ponerle freno a lo que sabe que me molestó. Mariona, ¿cómo estás? Estoy nerviosa, Sandra. Porque al final he hecho lo que me ha nacido, porque al final estoy pensando en mí. Pero sí que es verdad que yo sé que Adri seguramente lo está pasando mal. Pero por otra parte, pienso que la luz roja ha sido Adri. ¿Por qué crees eso? Al final mi novio yo lo veo muy avanzado con Mónica. Y me dio mucho miedo lo que dijo en las últimas imágenes, que es que nunca se había planteado ser infiel hasta ahora. Marieta, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues Sandra, yo tengo la cabeza loca. Porque después de la confrontación que tuve con Gabriela, no sé si me ha dicho la verdad, si le ha dicho a él la verdad de lo que yo le dije. Yo solo sé, egoístamente hablando, que quiero ver a mi novio echándome de miedo. María, ¿cómo estás esta noche? Súper nerviosa. Al final la experiencia está avanzando y sé que David está avanzando también. Además, ha tenido un cara a cara con Álvaro. No ha preguntado por mí. Solo se ha preocupado de dejarle muy claro a Álvaro que aunque me ponga en bandeja nunca tendría nada con él. porque como yo se lo perdonaría todo a él y creo que se está equivocando. Chicas, es el momento de comenzar. ¿Estás preparadas? Sí. Ana. Empiezo por ti. Vale. Así me lo quito antes de encima. En la última hoguera, la confesión de Borja, asegurando que estaba al borde del precipicio, provocó en ti enfado y decepción. Sí. A ver, está claro que veníamos a ponernos al límite y a saber parar donde teníamos que parar. Pero igualmente no deja de dolerme esas palabras, que quisiera tirarse al precipicio. Pues no me gusta escucharlo, la verdad. Ana. Hay imágenes de Borja para ti. ¿Quieres verlas sola o con tus compañeras? Con mis compañeras. Adelante. Vamos a ver si DJ Bix ha calmado un poquito los humos o... Venga, Miquela, te digo yo que no ha calmado nada. Mil ojos, ¿eh? Milita, por Dios. Sí, ¡eh, pocos amigos! Sí, eh! Buenos ashes, ¿no? No puedo imaginarme lo que está haciendo. Si lo hablo malo, te pone intranquila. Tía, qué puto asco. Ya se va. ¡Qué gracioso! ¿Qué hacen? Mira, mira... Miquel Casillas, que te mira, Cuyol, Miquel, Álava... Qué idiota es, tío, es que... Estos dos flipados... Es que es... ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Es que no quiero seguir viendo. Es que me da asco. Míralo, Ana. Míralo, tía, míralo. Es que no puedo. No, pues míralo, que después tú te contienes con Napoli, tía. Y lo tuyo real, esa mierda, no. Exacto. Así que míralo. ¡Ay, Dios mío, Andrea! Sí, que no estoy muy al límite. Lo único que estás caliente. ¿Ha dicho si estoy al límite? Sí, estoy al límite. Sí, he hecho al límite. Guarros todos. Sigue siendo Villapril hoy. Parece que han puesto a otra persona ahí. Es que de verdad es que ahí no lo reconozco, tía. Es que cuando están diciendo los nombres de jugadores de fútbol, yo sé por qué es. Es porque están calientes y están pensando en relajarse. Para... para no... En fin. ¡Qué asco! Cuando nombran a jugadores de fútbol... Sí, una técnica. Sí, qué asco. Para despejar su mente y no pensar en... Para no activar la sangre por aquí. La tienda de campaña. ¿Todos vuestros chicos hacen eso? No con nombres de futbolistas, pero... Pero sí con otras cosas. El mío, como es simple. El tuyo no piensa ni en los futbolistas. Eso me da vergüenza. Es que de verdad, no quiero ser hipócrita por si él está pensando lo mismo de mí. No, te puedo pensar en lo que va a pensar él, mi amor. ¿Tú realmente crees que haces lo mismo que él? Claro que no. No, pero no sé si por ser diferente está más justificado o menos justificado. Que a mí también me darían ganas, pero todo eso yo lo estoy evitando, tío. Por eso, pues piensa en ti. Yo también soy persona, con... Piensa en ti y no evites nada. Ana. ¿Otra decepción? No, porque ya estaba decepcionada. Vídeo tras vídeo, vídeo tras vídeo. Solo lo único que me queda es la pequeña esperanza de que al cambiar un poco no siga bajando la decepción. Pero nada, cuesta abajo sin frenos. Ana. Tengo más. Hay más imágenes para ti. Pues vamos allá. Pienso en ti, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido. Yo entiendo que tú empatices con que él pueda llegar a pensar que tienes una conexión, pero no estás haciendo ni el 5% total. No te compares con él. Es una despedida de soltero constante. Sí. Qué burro. Ella no se acuerda ni que tiene novia. Novia ni de mi nombre. Es que diálogo de los jugadores de fútbol y ellas ahí encima, tío. Sí, es asqueroso, Ana, es asqueroso. Casico, me lo digo de verdad. Miquel Casillas, casa de pila. Mira, mira, qué puto asco, es que le damos una patada en la tarde, tío. Sergio Busquets. Otra vez, tío. Con los brazos así, tío. Que no, tía, que no veo más, que no quiero ver más. Tía, míralo. Míralo, Ana. Pero, 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 ¿qué coño? Que te voy a ver mi familia, que te tendría que dar vergüenza, eso es lo que te tiene que dar, vergüenza. No se le ocurra llorar. ¿Que son novios o qué? Sí. Tanta caricia. No, no, yo eso no lo voy a criticar. ¿Qué? Solo con lo de las dos hogueras, 100% que no salgo con ella. ¿Qué? Quiere que le ponga música para que pase. Muy bien. Ha pasado de Villa Ibiza a la Villa del Amor. 100% que no salgo con ella. Solo con ver las dos hogueras o las tres hogueras, ya no con ver la última hogueras. ¿Qué ha visto, Ben? Ana. Seguro es. ¿Qué ocurre? 100% que no salgo con ella. O sea, mira que hay cosas que me duelen. Pero eso. Me gustaría saber por qué lo piensa. Que me lo puedo imaginar, porque no para de verme abrazada. Pero que al final él también puede pensar que igual lo mío es más grave que lo suyo. No te eches la culpa de todo, Ana. Ana, necesito que me hables. ¿Qué significa Borja para ti? Ahora mismo todo. Yo me veo ya con él, yo no me veo con otra persona. Yo lo quiero a él. Siempre he sido de las personas que he pensado que si estás enamorada al 100% no puedes tener una conexión con otra persona. Era imposible. Pues por decir eso me ha pasado. Pero es que en ningún momento lo cambio. Es que yo quiero una vida. Ahora me lo planteo, la verdad. Pero quería una vida con él. Ana. Hay más imágenes para ti. Es que no quiero ver más. Es que tengo suficiente ya. No tiene explicación ni una tía. Eso es pasarse cuatro puentes. Tía, ¿el 100% me voy solo? Porque es un guarro, es un guarro. Todo lo digo. Pensar en jugadores de fútbol, tía. Es asqueroso, tía. Es que es de niños, tía. Es que es de niños. Es que tienen 15 años. Es que son de un hombre de 30 años, tía. Es que no lo es. Otra vez. ¡Buen día, mancho! Otra vez. ¡Santo día igual! Otra vez. Otra vez. ¿Y eso es una conexión? Eso es que hay conexiones. Sí, que conectan de la cintura para abajo. Tengo ganas de devolver. Francisco de cojo. ¿Perdón? Qué sinvergüenza eres, tío. Qué sinvergüenza eres un puto sinvergüenza. Madre de... ¿Por qué es peligrosa? Hostia puta. Pero, tía... Hostia puta. Es un puto sinvergüenza, tío. Es que eres un sinvergüenza. Tía, tía. Qué asco, tía. Es que este chaval no piensa. ¡Es que no piensa! ¿En serio es que es comparable? Es que no piensa. Es que es tuve. ¿En serio es que es comparable? Ya se pasa. Como tú, uno de increíble. Este tío... Ya se pasa. 30 años. Míralo. 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 Ni me ha dolido esas imágenes, fíjate. ¿Por qué, Ana? Porque me dan ganas de tenerlo aquí delante y decirle las cuatro verdades y cantarle las 40, tío. Porque es que eso me parece una guarrada increíble. ¿Crees que puedo llegar a más con Andrea? Visto lo visto, sí. Y ahora ya pienso que ya ni quiere jugar ni quiere poner salimitar, ya se está dejando llevar. Está contento, está a gusto, está calentito, pues ya está. Eso me da tanto asco, me da tanta vergüenza que es que no quiero ni mirarlo ni a la cara. En ningún momento yo me pensaba que en esta experiencia iba a poder ver eso de Borja. En ningún momento me lo he planteado. En ningún momento. Ha sido una hostia de la vida increíble. Al final te piensas que conoces a una persona. Te piensas que sabes todo de esa persona. Que quieres pasar toda tu vida con esa persona porque la quieres y la conoces. Y te das cuenta de que no. Y es duro. Que yo todo eso, es que no lo voy a poder perdonar. Es que con todo el dolor de mi corazón, eso no lo puedo perdonar. Ana. No hay más imágenes para ti. Gracias. Yo cuando me pongo tan cerca de Napoli no tengo la necesidad de pensar en ningún jugador de fútbol porque no me hace falta. Simplemente pienso en mi novio, pienso en Borja, pienso en mi pareja, en que quiero seguir siéndole fiel y que no le quiero faltar el respeto. Ruth, es tu turno. Ver a Nico cara a cara en el espejo resolvió algunas de las dudas que atormentaban tu cabeza en los últimos días. Sin embargo, todavía tienes dudas. ¿Por qué? Porque es verdad que me mostró que muchas veces que te amo, te amo, te amo, pero le notaba como mucho rencor dentro y como un despecho ahí guardado hacia mí. ¿Qué es lo que más te ha decepcionado de Nico? Su actitud, Sandra. Me he dado cuenta de que aquí él ha sacado un Nico que yo desconocía completamente. ¿Crees que Nico captó el mensaje? Quiero creer que sí. Y si no es así, pues sinceramente vengo preparada para ver algo que no me va a gustar. Ruth. Los dos tuvisteis el privilegio de veros frente al espejo. Utilizasteis mucho más que miradas. Y las normas eran muy claras. Por eso, esta noche no hay imágenes de Nico para ti. Sí. ¿Cómo estás? Un poco en shock porque otra vez sin imágenes, o sea, congelada y ahora sin imágenes, pero bueno. Al fin y al cabo, es verdad que las imágenes nos condicionan un poco a la hora de estar pensando en la vida, pues en Nico en este caso. Y me lo quiero tomar como algo positivo y quiero, pues bueno, yo estoy bien tranquila, yo no infligí ninguna norma, creo que es por parte de él. Seguiré viviendo esto al máximo, Sandra. El número de imágenes ahora mismo me ha sentado un poco extraño porque venía con la certeza de que iba a verlas, pero bueno, mi confianza en Nico sigue igual. Mariona, es tu turno. En tu última hoguera no esperabas que Adri tuviera una conexión tan fuerte con Mónica. Las imágenes de ambos a solas te dejaron muy preocupada. E incluso consiguieron que aflorara en ti el miedo a perderlo. No puede ser que vayas diciendo por la villa que te estás replantando ser infiel, porque al final es algo que era inconcebible para mí. Y yo no he venido a eso con Adri. Yo con Adri he venido a que me demuestre que quiere un futuro conmigo y a demostrarme que está en el mismo punto que yo. ¿Y te lo está demostrando? No, yo no veo que me eche de menos, no veo que ningún acto que haga que yo piense que está pensando en mí, que va a hacer todo lo posible para demostrármelo. ¿Qué necesitarías? Yo necesitaría un cambio, ver un cambio en él. Mariona, hay imágenes de Adri para ti. ¿Quieres verlas sola o con tus compañeras? Con ellas. Adelante. Tú por lo menos tienes, cariñito. Porque se preferió no tener, no te lo llevas. Analítalo todo bien. Intentad no hablar porque si no, no me entero de nada. Te escucho. Y tú. A Lich me encantas. Claro, yo, yo. ¿Son novios? Sí. ¿Sabes que me apetezca darte un beso, sabes? Estamos haciendo un encuentro súper guay. ¿Recuerdas que ayer hablábamos del vínculo especial? ¿Qué vínculo especial? ¿Qué dices? ¿Qué dices del vínculo especial con las pulseras, tío? Sí, yo te voy a buscar por ahí. ¿Me vas a ir a buscar? Ah, ¿sí? Sí. ¿Ahora no te puedes rescatar? Sí. ¿Dónde estás a Lou? ¿Dónde estás a Lou? Sí, a Lou. A Lou. A Lou. ¿Qué pasa? A Lou. Ella pico y pala con el besito. Es terca, ¿eh? Es terca. Pero, tías, yo hago eso. Yo hago eso. No. No, ¿qué hace, tío? Cierro los ojos porque si te miro la cara, madre mía. ¿Estamos, amor? ¡Ay, tía! ¡Tía! ¿Qué hace? Cuida, por favor. ¿Qué haces, tío? El tonto, el tonto. No puede hacer otra cosa. Tranquila. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Y de tía, y de tía. No, tía, ella no tiene la culpa. A ellas. Y además me siento mal porque yo también lo he hecho, pero es que no es lo mismo, tío. No pienses en lo que va a pensar el amor. Piénsale en ti. Yo no le digo eso. Ay, yo no es que ni lo pienso, tío. Yo no lo pienso eso. Venga, levántate. Síndale en el sitio. Respira un poco, que te dé el aire. Que por mucho que nos intentamos preparar para esto, tío... Ya lo he avisado. Mariona. Es que me dijeron, te vas a dar la hostia, y me la he dado. Y yo ya lo sabía, es que ya lo sabía. Se lo he dicho yo. ¿Qué has sentido al ver las imágenes? Me he roto en 3.000 pedazos. Y suena algo esto, porque yo he hecho lo mismo, pero es que sigo viéndolo diferente, porque simplemente he fluido, estoy súper cómoda con él, y me he dado un beso. Pero a mí no me sale darle otro después. Y si me sale, pues ya lo veré, pero es que no es lo mismo. Mariona. Hay más imágenes para ti. Vaya mierda. Qué fuerte, Mariona, que lo tuyo no es igual, tía. Es que yo le he dado un beso a Julen, y no me sale darle otro, ¿sabes? Que él en la segunda ojera ya decía lo de... No estoy planteándose el infiel, y tú no. Es que no. Entonces, ya está. Con Mónica lo que me está pasando es real aquí, ¿sabes? O sea, me parece que están súper a gusto. Quiero ponerte de alguna forma en mi vida. Se lo van a rechupetear entero, ¿eh? Sí, saben el cuerpo de todos, tía. No me da igual eso. Es que me da igual. Pero ¿y esta cara, tío? De guarro. De que lo está disfrutando. Es que no es así, tía. Pues sí, es así, tía. A lo mejor no lo conocía. Es así. Anda. Qué puto asco. ¿Cómo que hace eso, tío? ¿Cómo tiran a la mierda una relación por un polvo, tío? Tío, cuatro años. Increíble. Cuatro años. Es muy fuerte, tío. Pero un niño que no sabe aguantarse las ganas, tía. Ay, madre de Dios. ¿Cómo estás, Mariona? Es que ya se ve que no es normal. Que es que yo sigo pensando que no lo reconozco, que no es él. Conmigo nunca ha sido así. ¿Puede Adri haber conectado con Mónica? Yo te diría que sí. Pero dentro de mí no me lo creo del todo. Porque quizás aún no me he puesto en la cabeza de que esto es 100% real. Mariona. No hay más imágenes para ti. Ya solo me faltaría ver algo más, tío. Pero ya poco le falta, también te lo digo. Bueno, yo lo vi en la primera. Todo de golpe. Mi beso con Julen, al final yo lo veo diferente, porque yo no estoy pensando todo el rato en que quiero besar a Julen. A Adri no lo veo así, lo veo todo el rato buscando a Mónica. Y yo eso de él no me lo esperaba para nada. María, es tu turno. En la última hoguera te molestó mucho escuchar a David, que no sabía si estaba enamorado de ti. Con el paso de los días, ¿sigues enfadada con él? Sí. Muchísimo, además. Porque yo aquí me estoy dando cuenta de todo lo contrario, de que estoy súper enamorada de él. Y si él se está dando cuenta de que no está enamorado de mí, no estamos en el mismo punto. María, ¿qué necesitas ver esta noche? Pues necesitaría ver un David mal. Yo sé que es injusto, pero necesito verle mal. María, hay imágenes de David para ti. ¿Quieres verla sola o con tus compañeras? Con mis compañeras. Adelante. A ver, David, David. ¿Qué me da hoy? Te quiero. Y yo también te quiero. Si veis algo, me habláis claro, ¿eh? Yo creo que me sabéis súper claras. ¿Qué voy a llorar? Es que no me sale a mí por nadie, hermano. Es que no me da igual, hermano. Por más enamorado que esté, no voy a sufrir por una puta. ¿No? Por un cachaval. ¿Y así que me puedo llorar, no? Tef, tef, no por cul. ¿Tres un lloricán? Yo soy como el Madrid. O sea que... Si hace falta que remonten el descuento... Lo haces. ¿Qué sinvergüenza eres? Yo te lo diría en la gracia. ¿Qué sinvergüenza eres? ¿Qué sinvergüenza eres? ¿Qué niñatos son? Niñato, niñato, gallito, gallito. ¿Eh, la más? Eh, hola, amigo. Eh, eh, honga, honga, honga. No he comido más. No he comido más. ¿Eso será la última? Eso no se lo perdono, ya te lo digo yo. Fuera la única. La única va a ser, porque te vas a tener que ir con ella afuera, porque a mí no me va a salir más en tu vida. Pringao, que eres un pringao. Pelele, como tú dices, pelele. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma, toma! Arriesgando, arriesgando. Piensa tú también en la alineación. Arriesgando, arriesgando. Tonto. Poniendo al límite. Arriesgate, que te vas a ir solo. Arriesgate. El animador de la fiesta, míralo. Lo tienen contratado. Otro masajito. Yo no sé qué coño hace. A ver, espérate. Qué sinvergüenza eres. Qué sinvergüenza eres, hijo. Yo no he dejado a nadie entrar en mi habitación. ¿A nadie? Ni entrar en tu habitación. A nadie. Y ahí masajeándose con... Fulipollo. Un niñato. Otro más. María, ¿qué ocurre? No, yo. No, tío. Es que se lo dije. Le dije, David, no metas a nadie en tu puta habitación. Y estoy yo, tío, que no quiero ni que mi compañero entre a cogerme nada. Me estoy comportando como una puta señora. Todo el día pensando en él. Y me hace esto. Y tú rayándote. Y si juegas, te rayas. Y si te toco de ahí, te rayas. Es que no se lo voy a perdonar. Es que se lo dije, tío. No quiero que nadie entre a tu habitación, David. ¿Y qué te dijo David? Sí, 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 amor. Sí, sí. No, no, por supuesto. Pues toma. ¿Has visto más conexión entre Zaira y David? Lo que quiere es un Bárcela, como dice Marieta. ¿Por qué estás tan segura? Porque le conozco y lo que estás caliente. Cuando todo esto termine y vea las imágenes que dan asco y vea las imágenes que hay mías, va a decir... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y se va a arrepentir. Te lo digo que se va a arrepentir. María. Hay más imágenes para ti. Pues no sé, se la habrá zumbado. Y es que no sé qué diferencia hay entre eso y tirarse la tía. Es que después de esto me va a dar asco bailar hasta con él. ¿Cuál? Me va a dar asco. ¿Pero asco? En el sentido que intentes frenar, Eta acaba de empezar. Anda, la cantante. Y él le ríe la gracia. ¿Qué? Esa es su canción. Es su canción. Es su canción. Ah, que es su canción, sí. Cantante es mi... Cantante. Canta en la ducha. Venga. Ahora... Increíble, tío. Nada que ver, hija. Nada que ver. Qué asco de tío. Y yo rayada por las hemáferes del Álvaro. No, no, no. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Veremos a ver. ¿Otra vez? No, 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 sí. No, 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 sí. En Villa Ibiza también hay masajistas. Qué pesaditos con los mesas. Qué asco me das, hijo. Puto asco. Y aquí... Que soy la monja. No lo sabía, Sandra, es que ahora soy monja, ¿sabes? Ahora soy Sol María. Porque es que es lo que parezco. ¿Cómo estás? Estás enfadada, dolida... Tengo tantos sentimientos juntos que no sé ni cómo estoy, Sandra. Tengo rabia, tengo asco, tengo ira, tengo enfado, tengo decepción. Lo tengo todo. ¿Te imaginabas un David así? Pues mira, seré la única tonta que no. Porque yo siempre he confiado en que él había cambiado. Y que conmigo era diferente. Y que aquí iba a hacer las cosas bien. Y le iba a demostrar a todo el mundo que me quiere. Y no lo está demostrando ni me está dando mi lugar ni nada. ¿Qué te han dolido más, las palabras o los hechos? Me duele todo. Me duele que te haya que quedar por encima. Que siempre tenga que ser las demás las que estamos enamoradas de él y él no. Porque él no llora por nadie, porque David es David. ¿Crees que David está enamorado de ti? Pues no lo sé. Creía que sí. Y ahora no lo sé. María, no hay más imágenes para ti. Él alardea mucho de que me tiene muy segura, porque al final sabe que estoy enamorada de él. Pero también estoy aquí para que sienta un poquito de miedo y que se prepare, porque no voy a cortarme nada. Voy a ser yo y también va a haber cosas que le van a doler. Marieta, es tu turno. Las últimas imágenes de Alex bajo las sábanas con Gabriela desataron mucha rabia en ti. Ver como tu chico empleaba la misma táctica que hace contigo te decepcionó por completo. ¿Qué esperas ver esta noche? Yo lo único que quiero es que mi novio se dé cuenta. Si le merece la pena haber destratado esta relación por un polvo. Pero tú te has dejado llevar con Sergio. Lo sé. Y, o sea, es que lo he hecho y no me arrepiento. Yo sé que tengo mi parte de culpa, o sea, mi parte de error de haberme dejado fluir por una persona, pero es que es una conexión real. Pero no se me quita que tengo a mi novio. ¿Cómo estará mi novio? Si piensa en mí, si se acuerda de lo que teníamos fuera, todo eso. Si cuando se acuesta a dormir por la noche se acuerda de mí. ¿Crees que Álex se acordará de ti? No. No. Marieta, hay imágenes de Álex para ti. ¿Quieres verla sola o con tus compañeras? Con ellas. Adelante. A ver si ha entendido el Beto. A ver si ha entendido algo de lo que hemos venido. Porque ella tenga patillas, no me gustan las chicas con patillas. No me hables de la patilla. No me hables de la patilla. ¿Tú te ves conmigo afuera? Sí. Llámalo despecho, llámalo como tú quieras. Y eso, es que lo dices así y parece despecho aún, pero es que no... Es que lo es, niñato. Me encanta tu forma de ser. La verdad. El físico lo estoy apartando, ¿eh? Sí. Pero me encanta tu forma de ser. ¿Sabéis por qué hace esto? Como hubiera dado cuenta de lo que te jode. Que es que a mí también me faltaban cosas. ¿Qué te faltaban? A verlo. Una persona que fuera igual que yo, que fuera cariñosa conmigo. Claro, si es que si han roto la veda, tía, ya no van a parar. Tontería. Vamos a hacer que nos sorprendemos. Ah, ya está. Dile que puedes ir de posición, que hace siempre la misma. Siempre la misma. Es que eres muy básico. Es básico hasta para... Voy a hacer el mismo vídeo, vamos. ¿Por qué hace lo mismo? Ya os lo dije yo. Ya os lo dije. La sosa lo dice. ¿No lo quieres? No. Fantasma. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Esa persona mi novio, ¿eh? Tía, que son así, tío. Qué vergüenza, que me da puta vergüenza. Te voy a empotrar en toda la villa. Bueno, ya está. O sea, eso. ¿Ha dicho te voy a empotrar en toda la villa? Sí. Porque se lo dije yo. Sí, te voy a empotrar. Te voy a llegar, te vas a acostar con mi novio por toda la villa. No quiero perder los nervios. No quiero perder los nervios. Pero esto es vergonzoso, ¿eh? Nada más llegar, ya se ha acostado con ella. ¿Por qué? Porque ella le ha dicho que a mí me joden esas cosas. Dice... Tengo carencias, cariñosa. Es un dependiente emocional. Todas las parejas que ha tenido las ha metido 24 horas en su casa con sus padres. Y yo no soy así. Cariñosa, pues a mí, pegado con una lapa, no me gusta. Y mi novio me compró así, Sandra. Marieta, hay más imágenes para ti. No sé qué me van a hacer. Ah, Kamasutra de la otra manera. Tranquila, para que veas, por favor. Vale. Vale, pero no cógeme, que tengo mucha corría. Tú te vienes conmigo ya, que no aguanto. Ven a ver cómo. Ay, qué bonito. Secho. Ay, tequito. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto, no me hagas esto! Tranquil·la. ¡No! Tranquil·la. ¡No! Ya lo has visto. ¡No! ¡No, Dios! ¡No me hagas esto! ¡Hóstia! ¡No me hagas esto, por favor! Ya está. ¡No lo voy a ver, Sandra! ¡No lo voy a ver! Marieta, por favor. ¡No lo voy a ver! Tranquilíza'te. ¡No lo voy a ver! ¡No quiero que haber esto, por favor! ¡Sáparo! No lo voy a ver. Sí, no se ve, no se ve. ¡Qué poca vergüenza! ¡Sandres y el amor, no es vengativo esto que mierda es! ¡Es que mi novia no me ha querido en su puta vida! Vale, amor, ya está, respiras. Es que al final ya lo viste. O sea, el primer día ya lo viste. Ya lo has visto todo. Ya sabías hasta dónde llega. Por lo cual, ahora ya has de esperar. Ahora se van a tirar ahí todos los días lo que tengan que hacer. Hacer lo mismo todo el rato, tío. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces tú y lo que hace Alex? Eso es guarreo, Sandra. Lo mío es muchísimo más bonito que todo eso. Lo mío es que no tiene ni punto de comparación. ¿De verdad vosotras veis ese guarreo? No. Decidme la verdad. No, tía, tú no haces eso. Igual, amor, es porque es ella. Puede ser. Que no, tía, que mi novia es un guarro. Y mi novia me quiere joder. Por eso, que como te jode que sabe que es con ella es más... Pues peor me lo pones. Por ese tema. Peor me lo pones. Marieta, ¿crees que Alex entonces lo está haciendo todo por venganza? Sí. ¿Por qué? Porque es así. No es justo lo que se me está haciendo por una conexión real. No es justo esto. Lo único que le pedí fue que no nos hicieramos daño, Sandra. Y mi novio me está haciendo daño a vosotras. A mí no me vi. Y yo no me quito a mi novio de la cabeza. No me merezco estos otros, de verdad. Lo siento si lo he hecho mal, pero es que no me lo merezco. Tranquila, Marieta. No hay más imágenes para ti. ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! Creo que Alex solo está actuando por venganza y por despecho. Y encima la está utilizando a ella. Y ella se deja utilizar. Chicas, ahora sí, la hoguera ha terminado. Las imágenes de hoy, como os he advertido al principio de la hoguera, no han sido fáciles para ninguna de vosotras, excepto para Ruth. Algunos recuerdos de vuestro amor ahora mismo se desdibujan. Pero necesitáis, más que nunca, un último aliento en esta batalla. Un último aliento que recibiréis muy pronto. Podéis marcharos, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Yo me quiero ir a mi casa. Un abrazo de cinco, por favor. Tía, no me quedan ni fuerzas ya, ni para llorar, ni para abrazar, ni absolutamente para nada. Lo he pasado súper mal por todas. Son todos el mismo perfil. Sentía que cada imagen de vuestro novio era también el mío. Te lo juro. Están haciendo todos lo mismo, tío. Ni madurez, ni son hombres, tía, con dos pares ahí. Nada, nos damos cuenta de que estamos con niños. Me enfrento a esta hoguera nervioso por lo que pueda haber después de lo último que vi. Sí que he visto complicidad, un poquito de tonteo y demás, pero no han llegado al beso. Y yo me he adelantado. Sigo decepcionado con Ruth. Que la haya visto en el espejo no significa que la haya olvidado. Entonces, voy con mucho miedo de encontrarme una Ruth que no cambie su forma de ser. Estoy nervioso. No sé qué me voy a encontrar, aunque creo que va a ser más de lo mismo. Pero me gustaría ver una Marietta arrepentida y ver que se está acordando de mí, aunque sea ahora. No paro de pensar en María. La tengo todo el rato en mi cabeza. Sí que es verdad que Zaira me hace estar un poquito bien. Sinceramente, creo que no me he pasado un límite imperdonable. Aunque María puede que esté bastante enfadado. Quiero ver a una Ana que está poniendo límites, que no ha cruzado la barrera y que no habla mal de mí y no pone en duda de la relación. Se ve. Ostras, Chavales. Cada vez más difícil. Os esperáis encontrar. Lo mismo, pero supongo que habrá visto las imágenes con Gabriela y que estará hablando peor de mí. Espero que no haya hecho muchas tonterías, no se haya vengado mucho de mis imágenes. ¿Y si lo has hecho? Depende de quién lo haya hecho. Si lo has hecho con Álvaro, que ya ha tenido algo antes, igual me pica más. Yo hoy estoy muy rayado. Hoy me he mentalizado de que Mariona no ha hecho nada. En cambio, yo sí que me he dejado llevar en la villa y estoy bastante tocado. Yo voy nervioso y preocupado porque a ver ahora si ha seguido subiendo de marcha o ha parado ahí. Nico, ¿estamos callados? Estoy pensativo, estoy pensativo, no sé con qué me encuentro hoy, la verdad. Pero el espejo te llenó de fuerza, tío. Me duró poco porque luego me puse a pensar y dije, y si a mí me dio fuerza, pero vi algo que, ¿sabes? En plan, que eso lo vi yo y en verdad a ella no le sirvió de nada. Bueno, veamos lo que veamos, estamos juntos, vamos a verlo todo. Sí, todos unidos. ¿Vale? ¿Alentos? Vamos fuerte. Vamos por la cuarta. Eso. Vamos por la cuarta, chicos. Felices los cuatro. Venga, va, fuertes, tío. Vamos, va. Chao, pollo, chicos, va. Fuerte. Nico, fuerte, ¿eh? Sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. La prueba de amor en la que os encontráis inmersos ya ha comenzado a transformaros. Algunos os encontráis al límite de vuestras fuerzas. Pero en esta batalla, a veces los momentos de sombras nos acercan a la luz. En la hoguera de esta noche vais a lidiar más que nunca con vuestros miedos. Os pido no solo que seáis valientes, sino que seáis sinceros conmigo en todo momento. Adri, ¿cómo afrontas esta noche? Con mucho miedo. Estoy muy rayado, vengo con el estado de ánimo muy bajo. ¿Y qué es lo que te gustaría ver esta noche? Pues me gustaría ver más fuerza en las palabras de Mariona, que no estuviera dudando de nuestra relación de cuatro años. Y me gustaría oír qué apuesta. Adri, ¿has dudado de tu relación en algún momento? He dudado de mi relación en algún momento, sobre todo estos días, porque he sido yo el que ha puesto la relación en jaque y ahora mismo tengo que cargar con el muerto. No te voy a ser hipócrita, Sandra. Lo he hecho mal, pero por otro lado, lo he hecho bien. Me he dejado llevar... ¿Qué te voy a contar? Por las noches hemos llegado a besarnos dos veces. Nico. ¿Cómo afrontas esta obera? Mucho miedo. Lógicamente, las imágenes que vea hoy, pues voy a ver su reacción después de verme. Entonces, si veo a la misma Ruth que veía antes, pues algo va mal, muy mal. ¿En qué punto para ti está ahora mismo tu relación con Ruth? No lo sé. Es que no sé cómo va a terminar. Creo que esta situación la está superando por todas partes. Pensaba que estabas preparada mentalmente y creo que no lo estaba. Y es que no sé qué voy a ver hoy, no sé en qué momento estoy en mi relación, no tengo ni idea. Borja. Buenas, Sandra. ¿Cómo definirías esta noche? ¿Qué va a ser para ti? Pues yo estoy más rayado que cuando un loco, porque estoy poniendo demasiado a prueba a Ana y conociendo cómo es Ana, estoy jugando con fuego. ¿Cómo crees que habrá avanzado, si ha avanzado, con Nápoles? Pues la verdad que de la tercera o que era, ya la he visto muy cerca. No creo que pueda avanzar mucho más. David. Hoy veo en tu mirada miedo. Sí, se me está haciendo un poco cuesta arriba. Sinceramente pensaba que iba a ser bastante más fácil para mí, pero la estoy echando muchísimo de menos. Me acuerdo todo el rato de ella. Y se me está haciendo duro, Sandra. ¿Se te está haciendo duro desde que ha entrado Álvaro? A lo mejor me puede molestar porque han tenido algo antes, pero sinceramente confío muchísimo en ella. Pongo la mano en fuego por ella. ¿Me puedo quemar? Sí, pero la pongo, Sandra. Alex. ¿Tú cómo estás esta noche? Bueno, pensaba que estaba menos nervioso hasta que he entrado, la verdad. ¿Qué es lo que más te puede molestar? Lo que más me puede molestar es que siga hablando mal de mí, porque yo en ningún momento he hablado mal de ella. No tiene mucho sentido hablar mal de alguien que has querido y eso es lo que más me molestaría, quitando lo otro, que obviamente me va a molestar, pero vengo pensando que ya lo voy a ver. ¿Qué has querido? ¿Has dicho? Sí, qué quieres o qué has querido. ¿Con cuál te quedas? Con quieres. Chicos, ha llegado el momento de comenzar. ¿Estáis preparados? Sí. Comenzamos. Adri, empiezo por ti. Escuchar a Mariona, que estaba cansada de mantener una relación a distancia, sacaron a relucir muchos de tus miedos. ¿Crees que Mariona se puede estar replanteando vuestra relación? No creo que soltase un comentario tan así a la ligera si no lo pensase de verdad. ¿En qué punto crees que está Mariona con Julen? Pues puede que esté comenzando a ilusionarse, porque igual ella ha ido forjando más vínculos poco a poco y puede ser. Adri, hay imágenes de Mariona para ti. ¿Quieres verla solo o con tus compañeros? Con ellos, necesito que me ayuden. No sé qué me está pasando, ¿sabes? Pero estoy bien. ¿Has tenido alguna vez ganarte de darme un beso? Hombre, claro. Que por algo eres mi tentación, ¿no? Me estás llevando tu tentación. ¿Also? Sí. Si coinciden en el mismo con el que tú, al bajar o algo de eso, me das un beso. Vale, va, hecho. Y tampoco es mucho también. ¡Ah! ¡Me puedo morir ahora mismo! ¿La hora se lo han hecho? Sí, eso sí. No es lo mismo. Nosotros los que estamos nos ponen eso. No sé dejar de ir a la puta. ¡Cúmela, Barmita! No, Barmita, Barmita. Barmita, Barmita, Barmita. ¡Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac! Dice que está bien. Lo veo. Era una apuesta tontísima, sabían que querían darse el beso. No hacía falta que fueran de azul los dos para que pasase eso, vamos. ¿Ves ese beso como real? Lo veo como un juego, obviamente. ¿Te ha molestado ese beso? Me ha molestado, pero no te puedo ser hipócrita, Sandra. Lo mío ha sido compasionalidad y... Y hoy me toca cargar a mí. Las culpas. Padre, hay más imágenes para ti. Se huele. Hombre, es nuestro sofá. ¡Eh, me has aguantado! ¿El qué? En la mirada, así. A ver, va. Lo tenemos que volver a hacer. ¿Qué haces yo? Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Joderlo, no, no. ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? Pues sí que hay pasionalidad, sí, vamos. Quiero más. Quiero más. Madre mía. No. No, no. No. No, no. Qué puta vergüenza, tío. No, no. No, no. 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 Se la ha follado, ¿no? Se la ha follado. Sí, sí, se ha follado. La quiero muchísimo, pero me quiero más todavía. No sé qué hace. Sinceramente, me sentía un poco mal por lo que estaba haciendo con Zaira, y es que ahora no me siento mal. A lo mejor incluso avanzo mal. Los chicos no te ven bien y te dan esas 24 horas de destierro para aclarar tus dudas. Estarás acompañada por tu máxima tentación aquí. ¿Vamos? Bienvenido a tu hoguera de confrontación. Nadie te veo más guapa, hija mía. Qué tapillas, ¿no? Puede ser. ¿Te ves como pareja con esta chica fuera de aquí? Ahora mismo, no. Vas a poder ver en directo todo lo que ocurre en Villaplaya durante 10 minutos. Quiero ver a mi novio. Quiero ver a mi novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!